Santa Catalina de Siena, Amor a la Iglesia Querido hermano, hermano, ¿te le parece que la Iglesia en este tiempo está un poco difícil? No sabe lo que había de Catalina. En el tiempo de Santa Catalina habían varios papas, el Cisma de Aviñón, y el Papa Real vivía en Francia, se había ido de Roma, y muchas cosas peores. Y Catalina decidió ser santa ella. El único ladrillo de la Iglesia que tú puedes limpiar y arreglar eres tú. Y Catalina era una mujer de ayuno, de oración, y con amor le habló a las cabezas. No andaba por ahí debajo criticando. No, es que es locura, la Iglesia, no, mira el párroco tal. Ella fue a las cabezas. Cuando usted vea problemas, acuda con humildad a las cabezas. Y habló con el Papa, y le escribió. Y realmente causó una renovación profunda en la Iglesia. Solo las personas que se comprometen plenamente con el Evangelio tienen derecho de abrir la boca en este tema. Y cuando abren la boca, tienen que saber con quién la abren. Porque nosotros te andan criticando por debajo y minando, haciéndole la obra al diablo. Esparciendo la propaganda de las cosas terribles que hace el enemigo. No, no. La Beata Conchita decía, cuando tenga que corregir, hablar mal de algo, háblalo con las personas que debes, y hazlo con pesar. Hazlo con dolor. Así Catalina, con dolor. Esta contemplativa que tenía las llagas de Cristo, que Dios le concedió el ayuno perpetuo, que estaba llena del Espíritu Santo, se dirigió con respeto al Papa y con respeto a los cardenales y a los obispos. Y logró una gran reforma de la Iglesia. Catalina y San Francisco son los ejemplos de gente que renueva la Iglesia desde la humildad, desde la santidad. Desde la soberbia, lo que salen son herejes. El soberbio es el candidato a la herejía. Albigenses, cátaros, que rompen con la Iglesia llenos de soberbia, pero con humildad, con oración profunda. Los siervos de Jesús crucificado, le pedimos a Dios humildemente que la Iglesia se renueve y rompa la aurora de su justicia. Es decir, que amanezca en ella la santidad y que la salvación, llame como una antorcha la salvación de Cristo, consuma el pecado y el mal en el mundo. Eso aspiramos en nuestro tiempo. Pero debemos comenzar por nosotros y nunca andar por debajo criticando a la Iglesia, sembrando y esparciendo la propaganda del mal, sino ir directamente a quien pueda corregirlo y con humildad, ser valientes y decirlo como Santa Catalina. Que ella nos conceda un fuerte impulso sano de renovación de la Iglesia y que nos entreguemos con todo el amor a su servicio. Ella llamaba al Papa el dulce Cristo en la tierra, la sombra de Cristo en la tierra. Que así tengamos nosotros un gran amor al Santo Padre y a toda la Iglesia, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que suscita eso. El Espíritu de división nunca viene de Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.